¡Esto está bien! ¿Pero por qué me brindan? ¿Y viste vos? Acá en el barco, así te lo brindan A ver si están peleando por la botella la chica acá Bueno, chicas, a ver, ¿de quién va a hablar? ¿De quién les parece esta reencuentro? No, yo no, a ver, a mí me parece bárbaro porque la verdad que estaba esperando el reencuentro para encontrarme con toda gente de Alto Verde que era mi Alto Verde querido, ¿no? Y es, seguimos viviendo igual por más que vive en Rosario, pero yo soy María Beatriz Olleras hermana de Miguelito Es famoso Sí, somos Olleras Pero por supuesto La hija de la Sato La hija de la Sato De Olleras Hijas de Alfonso Hijas de Alfonso Alfonso está Borda Bienvenidas Hacemos un brindis A ver, vamos a hacer un brindis Cati, Cati, Cati Hacemos un brindis Hacemos un brindis para todas Hace años que no veía Recuerdos 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 Que se repita Que se repita Que se repita Que alguien nos invite Sí, invite Bueno Bueno, la verdad es que yo estoy un poco triste porque nos costó echar a gente del barrio que no vengan más y hacen estas cosas para encontrarnos bien No, la verdad es que estoy contento te felicito Mario Bota la gente que organiza de reencontrarme con gente que hace cuando no nos vemos con mi prima mira hace cuando no nos vemos Hace dos años que no nos vemos Hace dos años que no nos vemos Después de cero que lo agregue a otro lado Yo quiero agradecer más que nada porque la verdad es que estoy re emocionada mira donde estamos No vas a llorar por favor Después de tres años volver a El Tau Verde para mi juez pero estupendo y esta gente tan linda todos un montón de gente que me reconoció eso me impresiona Gente que reconozcan o que Que me reconoció Te acordás que me debía la verdulería Bueno Eso se veía No se ve una pelea de cosas de chicos Viste Yo tenía seis años Cinco Bueno Te había fío el nombre de tu mamá Muchas gracias y bienvenido chicos No, gracias a vos Te felicito